Como habéis visto en el programa de este año, uno de los temas de esta tarde es la inclusión social. Cuando hablamos de inclusión social, es una ser religiosa obligada a una que está ya a una que es esta tarde. Ayer vi que la presentación de la herramienta de la marcha, la que es referencia al trabajo de esta tarde, y es doctor que también necesita una fase psicológica y una fase de investigación básica. Y eso es lo que nos ha dado. Eterri lo manda en el programa social, es doctora en Ciencias Políticas y Sociología y máster en Ciencias de Escrituras. De hecho, realizó su tesis doctoral titulada Proceso de Gatimorización Sociológica de la tercera demanda de representaciones sociales. Con esa tesis, obtuvo un premio en Ciencias Políticas, un premio en Ciencias Social Básicas de Investigación del Departamento de Presidencia de la Unión. Dirigió el observatorio de procesos de exclusión y de conformación social de la Federación SANTU, en conciliación con el conocimiento. Ha sido profesora de acuerdos universitarios de trabajo social de la Universidad de Ciencias y Banco, y desde 2005, es profesora titular de trabajo social y servicios sociales en la Universidad de la Riga. Allí es directora de estudios de trabajo socialY y compagina actividades de cociencia con actividades de investigación centradas sobre todo en los procesos de inclusión social de personas en la infraestructura de FONS. Desde el año 2006, coordinamosuk ہو wärens con el proyecto de cooperación universitaria Ha participado en diversos proyectos de investigación regionales, nacionales, internacionales, siempre con correcta competitiva y la participa adoptando como investigación principal por gobierno técnico. Es autora de varios libros, de muchos capítulos de libros, de temas de investigación científico sobre temas relacionados con la integración social, la identificación social y la diversión social. Actualmente participan en un proyecto HOTEL dentro del consorcio de la Universidad de la Almeida y también del PADRE y el objetivo es crear, poner en marcha un plan mundial sobre educación, derechos humanos y la educación humana. Y también diseñar un plan internacional sobre esa obra. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, pero pongan la obra que vamos a llevar para nosotros, pero esto es lo que hagan. Bueno, pues muchas gracias a vosotros. Es normal, estamos en un contexto de curso de verano y la obra tiene que ser también de su aprendizaje. Gracias a vosotros, un poquito de trabajo que estamos teniendo en general y de relaj, con respecto a la equidad que estamos teniendo todos los días. Me parece que es muy largo. Quizá para ir un poquito más el agujero es que tengo que salir seguido para buscar el ambiente y lo justo si queda con un poquito más de agua. Bueno, yo en primer lugar agradecen a la invitación, la invitación para estar aquí, que cuando estudiaba veía un cuento de verano de la muñeca y me parecía llegar con un preferente del estado de la situación. y bueno, si te tenía ganas, yo viví, así que vivir de ponente, pues me ha parecido un gran regalo para este gran depurso, pero para el depurso. Y luego para mí también es muy, bueno, pues, afortunadamente muy extrañable estar en Granada. Yo me he pedido Rayas, Rayas, mire muchos Rayas que me he ganado de Granada, mi padre me ha ganado de Granada, que en los años 60, se nos ha dado la segunda. Que los años 60, de este caso, y que somos los hijos de la integración, y que se los años 70, pero de mi Granada me da como esta, como se incite, volver, ¿no?, a la ciudad de familia. Luego mantenemos un pacto, porque las integracións son complicadas, pero bueno, para mí me hace como... Bueno, siempre, hasta de, bueno, épica, de alguna manera. Bueno, participar en el curso, cuando me planteáis un poco la idea, hablar de la exposición social y el diagnóstico de intervención. Y, tomando un poco como referencia, que el contacto que habíamos hecho era de la herramienta de exposición social, bueno, a mí me gustaría... Bueno, a mí me gustaría, bueno, dedicar este tiempo, trataré de no hablar demasiado, que me admira mucho, de hablar, pero en el periodo que tenemos así previsto, no lo utilizaré todo entero, por estar también más en las compañeras que luego van a presentar las comunicaciones, sí que hablan como de cuatro cosas. Hay que ser una doctora de intervención, pero es una parte de qué hablamos cuando hablamos de exposición social. Ya hablamos con las palabras que hablamos de la exposición social, en España se han escrito, sobre todo a finales de los años 90, en los principios de la primera década del siglo, publicando varios trabajos, antes está cumpliendo menos, ya llegó un resucitimiento a través de trabajos para hablar de exposición social, pero de qué hablamos cuando hablamos de exposición social. Porque yo creo que entre los servicios sociales, y sobre todo entre los intereses a partir de la exposición social, y ahí, bueno, tendríamos un espacio de debate, por supuesto que la presentación puede ser también dialogada, en cualquier momento podéis, bueno, captar o levantar la mano, o lo que sea, pero bueno, es que me gustaría, después de esa primera parte de la introductoria, vamos a conceptuar, ha habido un pequeño debate, algunas cuestiones, un poco también para que nos hagan reflexionar, por supuesto que tiene el producto de verano, también de reflexionar, además, un planteamiento muy interesante que es que se hace, y luego tenemos el trabajo un poquito más desde la parte de la práctica, que hacemos desde los sistemas de servicios sociales, que es como popular, no de los sistemas, sino de los sistemas, los diferentes actores que estamos ahí en el territorio, y cómo intervenir en los procesos de intervención social. Entonces, bueno, la idea final de la intervención, enlazaré con la importancia de tener instrumentos como el que hay antes que les he presentado. Entonces, bueno, pues, con este planteo en el trabajo, avanzamos en las consecuencias. Y cuando hablamos de los cursos sociales, lo primero que tenemos que recordar es que estamos hablando de un poquito muy ambiguo. De las cursos sociales, y aunque se ha avanzado mucho, con respecto a las acciones, en el final de los años 80, con respecto a las acciones de la solución social, sí les ha sido muy ambiguo. Y hemos ido avanzando cada vez más, en los documentos, en los contracamiezas, pero es un poquito ambiguo, como en todos los conceptos en los que nos movemos en el ámbito del trabajo social, que es participación, que es autonomía, aunque se puede ir haciendo, ¿no? Como nos planteaba la colección anterior, con los consensos, acuerdos entre los profesionales, para que no tengamos que estar decidiendo últimamente lo que para cada uno de los otros es. Pero es emocionoso, es opción social, es que no vivo. Y ya les decía en el estudio, en el artículo FED, que a veces esta amigüedad es interesada. Si tenemos un concepto que es ambiguo, hagamos que 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 hagamos. Si tenemos un concepto que es muy definido, ponemos una fotografía que no siempre nos va a bajar. Entonces, la amigüedad de los conceptos, lo que hay detrás de esa amigüedad, es por lo que puede ser un concepto político de no definir. En el ámbito de lo social, el trabajo social, el trabajo social, el trabajo social, es que manejamos muchísima información, tenemos muchos datos, pero no siempre tenemos claridad por los instrumentos. Es un elemento que vamos mejorando, ¿no? Pero también hay otra parte de que no hay gran interés en que pongamos muy muy sobre la mesa que y de la mesa que están ahí. Bueno, cuando hablamos de un concepto social, bueno, pues ahora ya, como estamos en la sociedad de la información, la multipedia, como muy de información primaria, vamos a ver qué nos dice la multipedia de estos centros sociales. Y lo que nos dice, la primera parte que nos dice la falta de participación. Y también tenemos una cosa que es muy importante para este de los centros sociales. La falta de participación. La falta de participación de segmentos de la población, es decir, no es una persona, no es algo individual, sino son grupos de población, se encuentran de población, colectivos que se pueden visitar, es la vida económica, social y cultural. Bueno, la vida social, lo cual en primer lugar, económica y cultural. Y que eso tiene que ver con carencia de derechos. Bueno, creo que, haciendo la diferencia de la multipedia, apunta a una serie de datos que son interesantes, a tenerlo, porque a lo mejor vamos a ir a apuntarlo. Y, bueno, también, como cada vez son los datos audiovisuales, ¿qué imágenes queremos de expulsión social? Ejercicio de Google, principalmente cuando preparo un plazo es un término de expulsión de Google. Con lo cual, ¿qué imágenes nos podemos identificar? Fijaros, muchas de las imágenes, cuando pones el término de expulsión social y le buscas imágenes, desaparecen las imágenes de personas y alguien que se queda quedando en el futuro. Alguien que no se está quedando fuera. Alguien que no vamos a adaptar. La otra gran temática que tiene que ver con la expulsión, nos proyecta personas en situación de extrema pobreza, de la pobreza, de los viviendos. Y luego, claro, soy curiosa. Bueno, esta imagen también aparecía estructurada a un plan relacionado con infancia y, de alguna manera, lleva la connotación de la pobreza infantil. Y luego, claro, si esta imagen es curiosa, es de la persona que está en situación de extrema expulsión, digamos, que está en base de todo, y de esta persona que le hace mirar para otro lado. En el sentido de, con la expulsión, cuando estamos trabajando con la expulsión, estamos trabajando también con la sociedad que mira para el otro lado. Entonces, claramente estamos trabajando en estas dos personas, pero en el caso, con estas otras, bueno, imágenes. Venimos un poquito en esta tarea de búsqueda, que hablamos, cuando hablamos de expulsión social, y los primeros buscadores dan una definición de la expulsión social. Se le define como el proceso por el cual ciertos individuos, es un proceso, estamos de acuerdo, en el cual ciertos individuos quedan a base de la sociedad y no pueden participar plenamente en ella. También surge de nuevo la idea de participación, en virtud de su condición de pobreza o por su falta de capacidades básicas y oportunidades de aprendizaje. ¿Qué hay dentro de esta definición? ¿Qué vemos ahí? Una fuerte individualización de sus seres en una situación individual de personas que no tienen capacidad de avanzarse, que tienen problemas para seguir el ritmo de la sociedad. Eso es lo que nos viene diciendo, de alguna manera, la expulsión, que en gran medida es lo que luego vamos incorporando en nuestras prácticas. Me llamó la atención esta definición, que es una definición así rápida, de la venta, de la inclusión, y irnos a uno, a uno, a uno, a uno elaborado. ¿Quién está haciendo esta definición? Esto tiene que ver también con los sistemas que están ahí. El Observatorio Empresarial contra la Pobreza. Esa es la observatoria empresarial contra la pobreza. Indagando, nos encontramos que es una plataforma creada en 2015 para promover el liderazgo de las empresas en la guerra contra la pobreza. Y nada más es una encantación de grandes empresas. Telecónica, CaixaBank, PUA y empresa. Así es lo que no lo hagan. Pero bueno, claro, es quien está también construyendo el discurso contra la solución social y planteando proyectos y temáticas. He comentado unas fotos de su página web, una foto de un seminario que habían organizado, además, que se hubiera ganado la foto, pues son, puede ser, cualquier actividad empresarial, después de sus grupos de grandes empresarios, o bueno, de técnicos, de alto manto, que se juntan para hacer un seminario o lo que sea, con imágenes muy alegres. Negocios inclusivos y empresas españolas, y luego también imágenes de otros países que se tienen que desarrollar. Hay un discurso también de trabajar en ilusión social o en ilusión social y otros actores sociales con los que no siempre tenemos contacto ni seres que saben con lo que están haciendo, pero que están marcando nuestra segunda agenda política que está allá. Bueno, lo dejo aquí, es también así apuntado, que hay que apuntarles algunas cosas, pero es que luego lo voy a hablar. Bueno, pues seguimos que hablamos de ilusión social, después de ver, ya tenemos que hablar de ilusión social. Esta es la Casa Roque, ahí se habló por respecto a la Casa Roque, pero la Casa Roque, que es mejor que nada, es un indicador en el empleo europeo, más nada es una estrategia, que por lo menos permite, de alguna manera, lo que ellos dicen como concepto multidimensional, y en realidad multidimensional no es, porque se tendrá en el empleo, la baja necesidad del empleo o los ingresos. Y además, cuando cumplas una de las dos condiciones, ya te consideras que es una situación de exclusión. Entonces, por que nada, los indicadores dicen, por que nada, tenemos algo. Entonces, para tener un parámetro, pues nos da información. Esto es lo que, entre la estrategia europea, nos está planteando eso, los bajos ingresos, para la comunicación privada y la seguridad severa, y la baja intensidad de la vida. ¿Cómo? Pero, cuando nosotros decimos que la extensión es un proceso multidimensional, una persona puede tener a recursos económicos, pero puede tener también esas dimensiones, y a lo mejor esta situación de exclusión, pues lo dejo ahí. Entonces, ¿qué le pedimos a los datos que nos den información? Bueno, esto lo dejo simplemente a recoger cómo se define operativamente. Por lo tanto, nosotros estamos diciendo, en la competencia de los conjuntos, es importante que definamos completamente. Y aquí hay un consenso, a nivel de, y lo creo al menos, de que cuando hablamos de exclusión, por la tasa de los que estamos hablando de esto, de esto y de eso. Por lo cual, eso es difícil. Esto es así. Podemos mejorarlo, pero no estamos inventando siempre la forma, porque eso no lo vamos a hacer. Y tener un indicador, aunque sea básico, nos permite ver, bueno, pues esto es recogido del informe de APN, cuál es la evolución de las funciones sociales de España en el periodo 2004-2017. Aunque veis la curva media puntada, fijaros que hay muy poca diferencia de rango entre el valor mínimo y el valor máximo. El año 2007, que marcaba el mínimo aquí, son 23%, el máximo es un 0.000%, donde la curva media puntada son un 0.000%. Bueno, un 0.000% es la población. Esto nos permite ver que, según el certificado, en el año 2017 se podía hospitalar en 12 millones de personas en situación de pobreza o vulnerabilidad, responsable de un hospital, que están durables. Tengamos en cuenta con qué parámetros nos estamos haciendo, pasan de necesidad de negocio de trabajo, hogares con más necesidades en el trabajo, hogares con productos económicos, bajos o con carencia material. O lugar, bueno, si se pueda cumplir uno o otro, solamente a las personas que encuentran una vez. Bueno, seguimos en cómo se está viviendo la institución social, y lo que más nos parece que tenemos en España son los informes cohesas. O sea, que los informes cohesas es una encuesta representativa de la población que se hace con una serie de indicadores que recogen también presencias, el económico, el político, el social, unas cuantas dimensiones, y se define una serie de indicadores que tienen que ver con diferentes situaciones en las que las personas se pueden considerar que están en situación de discusión. Ellos, ¿vale?, como 35 indicadores, y esos 35 indicadores vamos a sacar un indicador, un indicador sintético, lo que pasa es que es un indicador sintético luego no es un indicador, pero luego es un indicador que nos sube desde el punto de vista de la investigación del Estado, de la situación, pero luego no es un estudio operativo o un estado muy incendio, en la parte de lo que se trata de los indicadores. Avanzamos un poquito más, y cuando hablamos de exclusión social, cuando tenemos que seguir el concepto, lo primero, sobre todo, cuando hablamos de exclusión social, yo lo tengo a hacer, hablamos de exclusión social para trabajar en la incorporación social de las personas, no solamente para leer cuál es la dimensión de la pobreza, sino, ¿vale?, y con eso, ¿qué podemos hacer ahora? Entonces, hablar de los conceptos de exclusión social, lo primero que destacamos es un concepto dinámico y multidimensional, la imagen del cubo del público. Hace poco que estaba también inmaculada, ¿no?, como nuestras vidas, son procesos, y no somos los mismos, vamos a cambiar, la vida de las personas con las que trabajamos son procesos, la exclusión es un proceso más o menos a largo plazo que va generando, bueno, situaciones de la persona a largo de su vida, en momentos en que se necesita folios, en momentos en que se está con más equilibrio. El cubo del público, podemos encontrar el cubo totalmente con la cara con las caras, con sus colores correspondientes, o lo que podemos encontrar totalmente desorganizar, y al lado esto es cambiante, es dinámico, desde lo que nos encontramos ahora que no nos va a llegar para el mundo de seis meses, en la educación, y en su situación es un verdadero. Pero es lo que tenemos que tener en cuenta que muchas veces se nos olvida cuando estamos incluidos en la práctica cotidiana, es que la exclusión tiene unas transacciones estructurales, es una revolución de la construcción, para que nos habla, de individuos que se quedan fuera, pero no se quedan fuera, porque sí, se quedan fuera, porque hay una estructura social que genera el espacio de solución. Entonces, hay unos costos estructurales, pero que se viven en el carro individual, en el que suban los precios, y haya un mercado de trabajo precario, esto no es el problema de las personas, que se nos olvidan de un día, y después de nos olvidamos, nos ponemos a trabajar, y nos va a representar en la parte del individual, sin olvidar que son nuestros casos estructurales. Entonces, es importante que nosotros lo metamos en la perspectiva. Y luego, otro elemento que tenemos que tener en cuenta también, cuando hablamos de la construcción social, como proceso, un proceso no, es un proceso lento, y no lineal. Cuando uno no llega a las dos siete años a la mañana, es un proceso lento, que se va a desarrollar a lo largo de la vida. En la serie esta de, del tiempo entre posturas, en la primera fase, en la primera fase, uno va a buscar, la primera fase, si se te queda por algo, que era, nos traficas en el resultado de las pequeñas decisiones que tomamos, y de que a veces no somos conscientes, que aquellas decisiones nos van llegando, y nos vamos a encontrar en las situaciones que ahora estábamos previendo, en las que estamos encontrando, y que nos ha ido, pero es un proceso lento. A veces, por situaciones que encontramos, nos encontramos, o por situaciones en las que estamos encuentros. Pero es un proceso lento, y si la solución es un proceso lento, con ideas y con medidas, también, la corporación social, la solución, es un proceso lento. Nos vamos a entender que con varias páginas solucionemos los problemas de personas, que no son problemas individuales, son problemas de personas, que son varias partes de nosotros. Entonces, bueno, y luego, un problema que tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos de solución, hace un tiempo, yo diría que la solución, y los factores también, que estamos trabajando en esto, hablaban de la visibilidad, la diferencia de la solución con otros problemas sociales, como la marginación, es que la solución no es útil, y la solución no es invisible al sistema. Hay unos grupos sociales, o unos momentos históricos, donde la pobreza tenía la función social, en la solución, todo lo que hay que hacer, entonces, no es invisible, es la imagen de este, que veíamos que pasa por la calle, y miras para el programa. Hoy ya no sé si diríamos que es tan invisible, o hoy no está. Todos los discursos que tenemos, todas las imágenes, todas las rumores que cobran, en torno a los servicios sociales, o una vez a los ignorantes, que trabajan en esta provincia, que se codifican, que no sé qué, esta invisibilidad ya no es para la invisibilidad, ahora es para la humanidad. Y aquí hay un problema también, antes que se comentaba, la importancia de la ética, también es que la cultura, los profesionales, la cultura, la sociedad, en el caso es lo mismo, nosotros somos nosotros, no sé, primero, desde dónde estamos mirando, el proceso social, sino cómo la sociedad, en la que estamos en el caso, está mirando esto. Los típicos mensajes, se les lleva por WhatsApp, las típicas, de, bueno, pulos, que corren con ahí, o en la sede de su campo, se les termina diciendo, bueno, no es una discusión de producción, porque si no, no es un desafío, 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 no es un desafío. Bueno, así que ya no sé si está invisible, pero de qué no hablamos, cuando hablamos de discursión social, yo creo que este es un poco, el punto que, a mí me gustaría un poco, que pudiéramos mirar, cuando trabajamos en los procesos de discursión desde esta realidad. No hablamos de la prioridad de la necesidad protectora de las políticas sociales, hablamos de cuantos milagros del Estado de la Generalitat, y hablamos, ya que hemos discutido, en esta parte de las campañas electorales, de todo lo que vamos a hacer, pero no hablamos de la necesidad protectora de las personas poder para decidir qué quieren hacer con su vida. Esto no se habla, lo estoy diciendo, en esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que vamos a hacer, es que ha sido respecto a las políticas sociales. Podemos decir que tenemos unas ayudas, estamos haciendo, en realidad, o se están haciendo políticas sociales muy a golpe de marketing social, pero con un poco con un poco de seguridad, un poco con esto que está avanzando. La falta de adhesión en la sociedad con los valores de la integridad y de colectividad, como decíamos antes, cada vez somos más violistas por lo que está afectando en su vida, cada uno que se busque la vida. Y claro, esto pasa muy mal con personas que sus primeras implicadas se han encontrado con dificultades que no han tenido que superar, esos que se han quedado fuera. El individualismo como valor, el individualismo como valor neoliberal en el que estamos en las políticas sociales y al final va a estar dando. Y esa individualización lleva a la responsabilidad de las personas, las personas son responsables de lo que hacen. Si tú no lo haces, tú eres el que tienes el problema, no, estamos un par de un sano. Entonces, en este punto de fe, cuidado con lo que tenemos en ese discurso también en el ambiente de la revolución porque reproducimos y porque somos parte también del sistema detectable. Si no lo miramos con otros críticos, pues, en definitiva, no vamos a poner esa mirada crítica en lo que hacemos. Y luego, otra cosa también que es que no hablamos de solución y que tenemos con la ley de la fuente de desigualdad social en la que estamos en la que estamos bajos. En ese estudio que aquí, el termo de los fan, se pone de manifiesto como desde la crisis han necesitar incrementado las personas que están en situación económica, pecaria, y han bajado las clases medias. Pero han necesitar incrementado lo que está pasando. Estamos en un contexto de crisis, pero la crisis ha tenido consecuencias naturales para los grupos de población, más que los grupos de población. Esto también tiene que ver con la estructura social y con las condiciones de vida de los grupos de colaboración. En esta imagen, me parece como muy gráfica para ver cómo ha ido evolucionando la estructura social en los últimos... ...de la sociedad industrial, que veníamos de las sociedades ambientales, de esta imagen que estudiábamos en la primaria de estructuras finalidades. ¿Cómo estas estructuras finalidades? Porque, bueno, recortando un poco la diferencia de la fuente de diferencia social, la estructura de diamante que correspondería a la época del Estado del Bienestar y la estructura en la que está contada en Jesús. Es decir, esta forma de hongo, donde con la parte está aquí cero oportunidades dentro de hacer valer las condiciones de vida y quienes se quedan abajo. Entonces, los autores le van a entrar acá, los que no son útiles al sistema, los que no son útiles al sistema, sobran al entre, a ti, 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 a ti. Y, bueno, se prepararon el conjunto de discusión, se prepararon a cuenta que estaba en la época, pero no tenían un espacio, no hubo un espacio, hubo un espacio. Hoy es el espacio de lanzar, yo he ido con una imagen de los aficionados que llegan a los tres mundales, que se les hace un paquera, que cerramos con las cosas. No solo útiles al sistema, ya no solo los funcionarios. ¿Tienes que no se oye, no se oye? ¿Tienes que no se oye? A ver, ¿así? Ahí, ahí, ahí. Claro, entonces, bueno, fijaros que en el contexto de estructura social, la estructura social es el resultado de que no se organiza las políticas sociales, ¿se señaló la región? No en el sentido mío, pero justamente luego lo mismo vemos en los ámbitos sociales. ¿Cómo se establece el sistema de inversiones? ¿Cómo se establece el sistema de protección al empleo? ¿Cómo se forman sistemas fuertes de protección social? Si contamos que somos sistemas fuertes de protección social, tendremos estructuras sociales menos cuadralizadas. Tenemos menos personas en su base de exclusión. Esto nos lleva a la siguiente parte de cámaras, a la función social. Y ahí que Mazarla y su amiga Susonita tienen dos miradas muy distintas a la que hablamos. Tenemos la imagen, es la imagen con la que relacionamos, según Google, la solución social de la persona que está viviendo. Y Mazarla dice, ¿me parte el alma a ver gente pobre? Aquí también, los dos partidos en la misma sensación, a los dos nos parte el alma. Habría que dar trabajo de hecho, protección y bienestar a los pobres, dice Mazarla. Desde esa perspectiva mucho más, no sé, de justicia social. ¿Para qué tanto? Incluso sería para responderlos. ¿Qué es lo que queremos hacer? Una manera de esconderlo, pues una manera de obtener datos. No es una manera de esconderlo, de ocultar la realidad. Una manera de invisibilizar. No es una manera de sumar, porque la rendición de puertas pasa por disponer datos que visibilicen las situaciones, en este caso, de capacidad de exclusión social. Entonces, ¿de dónde estamos mirando? A un poquito más. Y en eso, ¿de qué hablamos cuando hablamos de inclusión social? Bueno, luego, ¿de qué? Creo que tenemos que hablar cuando hablamos de inclusión social. También de los servicios sociales. Y creo que tenemos que hablar de ciudadanía social y del enfoque de derechos humanos. Y tengo aquí la definición de la FIT sobre lo que es el trabajo social. Donde se habla de los principios de justicia social, derechos humanos, responsabilidad colectiva. Y eso que tanto se nos ha ido mirando de la sociedad, más o menos la mujer, o que es neoliberalizada. Si hay una confesión que tiene en su debe, en su misión, los principios de justicia social, de hecho, vamos a la nuestra. Otras profesiones que no lo tienen. Y esto es lo que hacen. De eso tendríamos que hablar también cuando hablamos de inclusión social. O de eso tenemos que hablar cuando hablamos de inclusión social. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues hablar de inclusión social, si entendemos esto desde esta lógica, es hablar de ciudadanía. El concepto de ciudadanía se ha definido desde el punto de vista político, pero no tanto desde el punto de vista sociológico. Usando definiciones, el trabajo en la Tesis Doctoral, que comentaba, me voy a analizar un título cuando se dijo publicada como Políticas Sociales y Ciudadanía. ¿Qué papel tienen las políticas sociales para garantizar la condición de ciudadanía en su respuesta a la situación más precaria de la sociedad? Es decir, los que tienen que recubrir los dispositivos de ayuda. ¿Qué estamos haciendo? Para garantizar esa condición de ciudadanía. Porque más allá de los conceptos civiles o políticos de la ciudadanía, está el concepto social que tiene que ver con la participación, con ser alguien. Incluso sentido, con la definición de Rodríguez, sería como un método de inclusión social, de participación social. O el estudio que tiene que ver en la interesante de la evolución de la condición social, de las cosas de la condición social, cómo ha analizado, cómo ha ido pasando las diferentes etapas de la vida y cómo en las diferentes épocas de la historia, en el Estado, los que se encuentran en la parte baja de la escala social. Para él, podemos entender en su concepto de ciudadanía que tiene que ver con ocupar un lugar reconocido, como ser tener una función dentro del sistema. Lo que sería la jerarquía. Cuando estamos hablando de ciudadanía social, que son autores de referencia básicos, que son por una parte massa y por otra parte monólogos, que alinean dos aspectos. Lo voy a hablar ahora para comentar los dos y las cinco debes. Todos conocemos, seguramente, de los hechos de massa, que lo daría desde el punto de vista civil, desde el punto de vista político y desde el punto de vista social. Y, por lo menos, la verdad, de la atención formal y social. De primero, lo que nos quedamos es cómo la historia ha sido una continua evolución en busca de una mayor garantía de derechos. Primero, los civiles, luego los políticos y cada uno, y luego la revolución. Y luego los sociales, que la biografía, que analiza estos temas, que eran ideales, todo lo que está como en la etapa de consolidación de los derechos sociales. Y los sistemas de construcción social serían la garantía de esos derechos sociales. Por su parte, vosotros, lo que habláis de la emoción formal, la convicción de ciudadanía y de ese ciudadano. Eso es muy importante porque, según sea ciudadano o no, tendrá derechos a las autoridades o no. Y eso hará lugar a unos protocolos, a unos procedimientos, y a unos requisitos, si se cumple o no. Y eso sería la puntuación formal y la garantía. Pero hay una parte que es muy importante, y es la negocia sustantiva. Es la posesión de los derechos específicos. ¿A qué tendrá derecho ser ciudadano? Nosotros aquí, en la humanidad de las economías, tenemos también diferentes derechos en función de qué economía recibimos, en los sistemas de construcción social. Pero hay una cosa muy importante, y sería de ello que la mejora que se dice, y eso son las decisiones acerca de que el ciudadano corresponden al Estado. Y no son los ángeles, no son los internacionales, no son bajos y toda esa parte pública que está detrás. Pero la cualidad de ciudadanía, los contenidos concretos a qué tenemos derecho, es el resultado de los conflictos y negociaciones entre las fuerzas estructurales y sociales de un país. Es decir, la cualidad de ciudadanía no es algo que se ha conseguido y ya la equipa siempre, sino que lo mismo que se ha conseguido se puede vender. Y eso pasó con la pérdida de derechos laborales hace unos años con la crisis, con el asunto de la crisis, o con las pérdidas de derechos que podemos tener. O podemos tener, podemos hablar de la animalidad nazi, podemos hablar de Afganistán, o podemos hablar de qué está empezando a pasar con las críticas que hemos vivido en el GTI, o con el feminismo y la alimentación del movimiento feminista. Los derechos sociales que hemos adquirido los podemos ver perdidos. ¿Y cómo se pueden perder esos derechos? Pues cuando no hay una sociedad civil fuerte. Cuando tiene capacidad de imponer normas, no tiene una sociedad civil fuerte que haga frente a ella. Eso me lo saca un poquito, porque no tiene un punto más fácil. Entonces, por eso creo que es importante que cuando nosotros hablamos desde el trabajo social y desde los servicios sociales, en el constitución social, no nos olvidemos de esto. De este enfoque, de este concepto de ciudadanía, que se vive de esta manera, como el derecho de la participación, como el derecho de la crisis, que son las otras partes del sistema, y desde un enfoque de derechos humanos. Desde un enfoque de derechos humanos, es una de las primeras cosas que te dice que todo derecho tiene una homogía. ¿Cómo entendemos esto? Generalmente, entendemos esto. Cuando el pasado y la hora de la mesa, probablemente el resultado de la mesa, que se ha gastado a los otros dos años, gestionando y imaginando con que crezcan sus situaciones complejas y difíciles. Y, por supuesto que, no te respeto a la realidad de esta tarea, a veces es difícil y a veces es compleja, y a veces se le parará las dificultades en los encabornamientos con los que llegan a las personas porque desde las políticas sociales que son muy destructivas. En la verdad, que van a posicionar que está en la base. Pero, muchas veces, lo que decimos es las personas que tienen una idea es que tienen derechos y no tienen obligaciones, ¿verdad? Nosotros no tenemos distanciadas. La gente viene y, además, son muy empoderados y vienen, además, a los que no se... Tú te crees bonita que yo te estoy pagando con mis impuestos y tú sueltas. Así que a mí me tienes que dar, ¿verdad? Y muchas veces los vienen de esta manera. Pero, también podemos hacer una lectura de que está preso en todo el derecho y tiene una obligación. Y tiene una obligación para los titulares obligantes, que son las administraciones públicas. Desde los coches de derechos humanos se habla, de una parte, de los trabajadores de eso, para eso tenemos todos los tratados internacionales, que reconocen que tenemos derechos de las personas, como los derechos humanos, la dignidad, todos los principios de los derechos humanos. Los titulares de derechos son las personas, los ciudadanos. Y los titulares de los coches que son los estados internacionales, los tratados internacionales, que se vayan a verificados, por fin, a todos los tratados internacionales. Y a través de los estados, una administración que tiene la obligación de hacer, respetar, proteger y organizar esos derechos. Pero es un beneficio de los subidados. Decimos que todo el derecho que nos implica una obligación, significa una obligación no a la persona, sino a los estados, parte de las administraciones de poner en marcha, a la sociedad que tiene que poner en marcha los recursos para evitar que las personas se queden a la parte de él. Con todo el paciente, en la sociedad, en la sociedad, en la sociedad, en la sociedad, en la sociedad. Es un beneficio de los subidados para tener que ser una obligación adecuada. Y en la intervención, que podemos ver su vídeo corto, es decir, que explica muy bien ese elemento. Porque entonces, a nosotros nos toca manejar la situación con las personas que están viviendo su condena de identidad, pero es su condena de desigualdad. Ella nos explica muy bien esto que yo estoy tratando de hacer con las fotos. ¿Pero hay que ir en el vídeo? Gracias. 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 Bueno, el tiempo, muchas gracias. Por todo lo que yo he escuchado hoy. ¿Cuándo? A mi todo, agradecer a el contacto, especialmente la acción de la asociación de la Bahía de la Cataluña, que es el portal en el que estamos ahora y que nos ha servido a su espacio para que nos pudiéramos encontrar. Y nos estudiamos como nuestra suya eventan del lenguaje que no ha de la la leyenda se ha convertido de una política social hacia primero una medida masiva, un producto y luego a un activo financiero, un producto financiero, no solamente un banco. Esto se pasó internacionalmente. Este fue a mi juicio la primera pistola en la unión. La primera pistola en la unión. Obligar a la gente a meterse en una operación de compra de un piso o de un préstamo entrando en un crédito. Engañar a la gente, que esto sería la posibilidad de tener una llena. Y, en realidad, todo esto ha sido armado porque un capital financiero excelente, internacional, local, necesitaba nuevos campos o aberturas de nuevos campos donde podía meterse y de ahí sacar más interés y más ganancia. Y la decisión fue meterse en el sector de vivienda. ¿Por qué? ¿Por qué meterse en el sector de vivienda? Porque es fantástico meterse en el sector de vivienda. Porque toda la gente quiere tener una vivienda. Porque la gente tiene que tener donde vivir. ¿Y por qué ha hecho un discurso de que qué lindo que es la producción masiva de vivienda en el país? Porque esto genera empleo, la industria de la construcción, la industria inmobiliaria, genera activación económica y por eso el país va a seguir creciendo. Y este es el discurso, un discurso que ha sido centrado básicamente en la lógica financiera y no en la lógica del derecho humano a la vivienda adecuada. Porque, a lo que me gusta, que la única solución de la gente es tener una propiedad privada. Porque si uno no tiene una propiedad privada y vivienda, va a estar expuesto a lo que hemos escuchado hoy aquí por las compañeras. De estar sujeto a un desarrollo forzoso, al no reconocimiento de la vivienda que ellos han construido con su propio esfuerzo, con sus propias manos. Porque no entraron en un crédito bancario. Entonces, las opciones, la autoproducción, las operativas populares, el alquiler, el alquiler protegido, el alquiler accesible. Entonces, las únicas opciones de la vivienda se puede observar. Y la única opción es tomar un crédito, la vela, la propiedad individual y el alquiler no tiene ninguna propiedad que vive en esa primera. Tiene que ver solamente con la polarización financiera. Y es exactamente lo que pasó. ¿Qué es la burbuja si no la organización de esa polarización financiera? Lo que todos están escribiendo. Un piso que instaló en realidad 100 y después ahora la deuda a los 400. ¿Por qué dejaron yo por 400? Y ahora, por la crisis, no se puede más vender por 400. ¿Por qué? Porque la lógica financiera era ganar, era pagar el interés financiero. Pagar el interés financiero no solamente para el dueño del banco individual que paga sus créditos, sino para el sistema financiero global, porque este crédito que el banco tiene con cada uno de los créditos está pegado y dado a otros créditos con otros puntos de inversión con otros bancos nacionales e internacionales. Entonces, esto es la especulación, la burbuja, no fue una desviación del camino, sino la necesidad misma de una organización financiera de un producto financiero. Ese es lo que puedes hacer ahora, si me olvidemos. Yo creo que cada uno, de 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 cada uno. Primero, hay que ver que no es una cuestión individual. No es la culpa de las gerencias que nos puede pagar. No, no tiene nada que ver con el problema cultural, es un problema colectivo, social y político, de todos, de todos. Gracias. 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 un movimiento social fuerte y corte de los escárceles, de la fila, de toda esta dinámica de presión social. Por eso decía antes, los derechos sociales se pueden detener, pero la gente puede detener. Si no hay una sociedad fuerte, una sociedad civil, fuerte, capaz de hacer crece, una vez primero se decide. Aquí, gracias a esa intervención, tuvo sido la plataforma aquí de Estado, que casualmente venía, con formaciones de derechos humanos, y lo que ha realizado por ahí, se han sido cambios en esta situación. Pero se está con nosotros, habitualmente, ¿de qué hablamos? Hablamos de inclusión social. Por ejemplo, lo que estamos hablando es de inclusión laboral y de activación, ¿verdad? Son los que más estamos solicitando. De hecho, por ejemplo, en el caso de que se hizo el cambio en un tiempo, de que la renta de la ciudadanía no dependa de la renta económica y de la vinculación con el sistema de empleo, y desmontamos mucho la incorporación a una ganadería de empleo. Y sigue siendo, por mucho que tratemos de, bueno, o del tarjeto de negociantes, de todos los convertidos, que no todas las personas que están en una situación de dificultad, es el empleo o la salida, que el empleo en las sociedades de los nuevos, es el empleo, hemos hablado de la educación, de la financiación, de la financiación, porque sigue siendo el mecanismo fuerte de trabajo social que, como tenemos, en la tarjeta, lo que también se basa en la situación de la necesidad en el trabajo, ¿no? ¿De creerse? ¿De creerse? Y aquí yo te quería abrir un poco, un punto de debate. ¿Estamos en el medio de los problemas de 521 con sistemas de 520? ¿De protección social? ¿Sistemas de protección social como nos conocemos? ¿Es el mercado de trabajo un mecanismo de inclusión social? ¿Puedo guardiarnos otros mecanismos de inclusión social? Pues vale, porque al final no tiene que ser solamente, ¿no? Incluso para reflexionar, para pensar, estos conceptos que tenéis, que hay muchos objetivos de valorar fortalezas y debilidades del sistema, analizar las palabras de notas, hacer así acerca de las respuestas, bueno, parece que puede ser un momento para hacer como una parada en el camino, para luego continuar un poco más en... Vale, con gusto, ¿cómo lo llevamos antes de que nos lo hubo? Gracias. 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 Gracias.